Los argentinos hicieron gala de su creatividad para expresarse a través de las redes sociales motivados por el desempeño del seleccionado argentino que pasó a la final después de 24 años. La victoria de Argentina ante Holanda impulsó a los hinchas a compartir a través de internet diversas imágenes que destacan en su mayoría la figura de Javier Masquerano por su actuación en el último partido, a la reina máxima de Holanda y al Papa Francisco. La humillante derrota de Brasil en manos de Alemania por 7 a 1 que lo dejó fuera de la final y la eterna rivalidad entre las selecciones sudamericanas despertaron aún más el genio de los argentinos en las redes sociales. La hinchada argentina alienta con la misma fuerza de siempre y vive eufórica un momento inolvidable como será la revancha frente a Alemania después de Italia 90. La hinchada argentina alienta con la misma fuerza de siempre y vive eufórica un elemento en las redes sociales. Gracias.